Voy a dibujar. Te cubriré. No te olvides del bigote. Creo que está quedando genial. No entiendo qué está pasando aquí. ¿Susy? ¿Lily? ¿No les da vergüenza reírse de una foto del mejor presentador del mundo? Necesito darles una lección. Y estas cajas me ayudarán con eso. ¿Cajas? ¿Cómo pueden ayudarte? Muy simple. ¿Chicas? ¡Les espera un desafío! Confíen en mí. Será divertido. Y además de eso, deben aprender a comportarse. ¡Es hora de empezar! Oh, tengo que esconder ese póster. Ahora sí. Bienvenidos a nuestro desafío. ¿Qué botón debo elegir? Estoy segura de que hay algo genial detrás del amarillo. Susy, tienes razón. Te espera un cubo enorme de fideos. ¡Disfruta de tu comida! ¡Delicioso! ¡Listo! ¡Todos los fideos son tuyos, Susy! No voy a poder comer tanto, pero gracias. ¡Los fideos son geniales! Sala debo seguir comiendo. Estoy un poco estancada aquí. Lily, es tu turno de presionar el botón. Voy hacia ti. Susy presionó el botón amarillo y tuvo suerte. Espero que yo también la tenga. ¡Lily, tienes razón! En esta ronda, el botón amarillo realmente les ayuda. Te espera mucho jarabe de chocolate. Cubre tu cabello. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¡Estoy embarrada! Aunque, es bastante sabroso. Me encanta el chocolate. Pero ya es suficiente. ¡Me voy a ahogar! ¡Es demasiado! ¡Sí, definitivamente se acabó! ¡Lily, ¿cómo estás ahí? ¡Disfrutando del chocolate, pero muy sucia! ¡Al menos dame un sorbete para poder beberlo todo! ¡Está bien! ¡Aquí tienes! ¡Atrápalo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Sí, tuve suerte! ¡Es mejor ahogarse en chocolate que en salsa tabasco! La vez pasada había chocolate detrás del botón amarillo. Espero que esta vez también esconda algo delicioso. ¡Lily, ¿por qué eres la única que tiene tanta suerte? Esta vez te espero un cubo enorme de gusanos de goma. ¡Mis favoritos! ¡Guau! ¡Me encantan las gomitas! ¡Fantástico! ¿Pero qué es esto? ¡No puedo respirar! ¡Ayuda! ¡Quítenme este cubo de encima! ¡Está bien, está bien! ¡No grites tanto! ¡Oh, gracias! ¡Por fin puedo respirar! ¡Ahora vuelve a la caja! ¡Eso dolió! ¡Y aquí me esperan los deliciosos gusanos! ¡Genial! Susie, ¿estás lista para presionar el botón? ¡Ya casi! ¡Lo tengo! ¡Tú también recibirás un premio genial! ¿Se preguntan cuál? ¡Ya lo verán! ¡Es un tarro de... ¡Deliciosa miel! ¡Oh, no! Oye, ¿dónde está la golosina? ¡Ja, ja! ¡Oh, exacto! ¡Aquí tienes! ¿Y bien? Un poco pegajoso, ¿verdad? ¡Y mucho! ¡Ni siquiera puedo despegar mi mano! ¡Oh, no! ¡Ups! Presioné un botón por accidente. Susie, parece que quieres un premio extra. ¡Estás de suerte! ¡Porque esta vez se esperan plumas! ¡Esto será divertido! ¡Atrápalas! ¿Pero qué es esto? No entiendo cómo pude ser tan desafortunada. ¡No es justo! Yo creo que quedó genial. No sé qué elegir esta vez. Presionaré al azar. ¡Lili, eso fue en vano! ¿Por qué te espera un balde de pescado maloliente y repugnante? Atrápalo. ¡Oh, no! ¡Qué horrible! Tuve que elegir el botón yo misma. Sí, no huele muy bien. ¡Oh, rayos! Creo que voy a vomitar. Esto es terrible. Necesito salir de acá urgentemente. ¡Lili, no! Tu boca huele muy mal. Así que un trozo de cinta adhesiva no te hará daño. Y ahora vuelve a la caja. Apestas. ¿Qué voy a hacer? Quiero vomitar ahora. ¡Ayuda! Deja de gritar. Susie, es tu turno de presionar el botón. Parece que he encontrado un botón inusual. Y voy a presionarlo. ¡Qué buena elección! Ahora te espera un batido. Solo que hay un problema. No sé cómo prepararlo. Así que aprenderé contigo. ¿Dónde está mi batido? Lo estoy preparando. Primero necesitamos verter leche. ¿Pero qué está pasando? No quiero beber leche normal. Eso no es todo. Aquí vienen las Oreo. El complemento perfecto. Por cierto, están deliciosas. Por fin algo bueno. Y ahora es el momento del helado. Bueno, ¿estás lista? ¡Tarán! Ahora este helado es para Susie. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué frío! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el batido llega por partes? Tengo que averiguarlo. ¡Oh, Susie! Saliste justo a tiempo. Solo falta agregar la crema. ¡Todo listo! Terminamos nuestro batido. Susie, te ves genial. Suscríbete a nuestro canal y tu estado de ánimo siempre será el mejor. Aquí encontrarás videos divertidos y muy interesantes. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!